¿Qué onda habitantes de Yermo? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual vamos a jugar Granny Capítulo 2 Si amigos, es hora de jugar este increíble juego, aunque también difícil, bueno para mi es muy difícil Porque son dos ancianos, ¿quién puede contra dos ancianos? Nadie, yo no puedo, bueno yo no Va, primera noche, a ver, vamos a ver bien este pedo Normalmente ahí está el anciano allá en el fondo, no me sirve esto Tampoco esto Ok, ya me vio Ay no, 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 otra vez no ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ay No seas lento, es que no se detiene, no seas No Yo conozco un truco, espero y aún se pueda En el cual se hace esto Yo, bueno en mi caso yo lo hago dos veces Porque luego la Granny no escucha Ahorita los viejitos van a tener que venir No sé, creo que piensan que estoy muerto o algo así El punto es que vienen Aunque ya está Si van a venir o no Ay Mierda No Por favor, no Por favor Por favor Ah Qué pedo Es que no venían Puto Muy bien, hagámoslo, hagámoslo otra vez Ah Ay Bueno, el chiste es que vienen ¿Qué rayos? Ah No, no Ya me tengo que poner las pilas ya dos noches y no he hecho ni madres Es que ¿por qué? Ah Dos veces Una Corre, corre, corre Corre, corre Corre Dos Corre Ok Mira Ya sé Ya sé Tegura Ni idea Vamos a encerrarlos Vamos a encerrarlos Ahí está Muy bien Tengo tiempo Vámonos Vámonos A ver, esto es rápido Hay que ver qué pedo Hay que ver aquí arriba No hay nada No No me sirve Quiero Ver si Podemos Escapar por El avión Me sirve esta cinta Ok Acá Ok Ok, no, viene Ya no viene No viene Esta bien me sirve Ahí que se quede Uh, perfecto Vamos a Electrocutarlos A ver Nada Nada Ay Nada importante Así Bueno No sé Para qué me sirva Esa llave El raso Espero que no vengan juntos Porque no puedo dispararles A los dos Al mismo tiempo Bien Toma Ok Órale Un minuto ¿Es en serio? No sé No Ay Ay Vale bestia Segundo No Otra vez lo intentamos Es que no mancha Es que está bien Pinche difícil Toma Vámonos 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 A ver ¿Qué tal? No, pues es que lo que tengo que hacer es dispararles No, pues sí Es que es lo que tengo que hacer Darles A ver No hay nada aquí, ¿verdad? No encontramos nada Pues no No Tengo que jugar más Seguir este juego Para poder Porque está muy difícil Bueno En mi caso En mi caso está difícil Muévanse Y aquí Una palanca Ah, no Es acaso no me sirve No sé Es que yo la verdad Quiero irme de Con el helicóptero Bro ¿Habrán salido? ¡Ah! Dios mío Ok, a ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Toma Eso es Bitch Ahí está Perfecto Perfecto A ver A ver, brother Ven para acá Vamos Estamos A ver qué pedo acá Ok No, mami A ver Aquí hay aquí arriba Aquí hay aquí arriba Es que Tenemos que Pues ya irnos, güey Ya Ya me quiero ir No Ok Ok Bien No A ver Vamos a armarlo Ya que Ok Solo espero que no No encontrármelos Solo que no sé Dónde fucking Está la pinche Llave Llave Perdón Llave Madre Es que no Ahora otra vez Vamos a Encerrarlos Y después Ahí vemos Qué pedo A ver otra vez Bastardos Bastardos Bien Vamos A ver No 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 Bien Si necesito esto Esto si me hace falta Lo voy a dejar Allá arriba Ahí 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 Quédate Ahí Quédate No Mancha Es que No No encuentro Nada Perfecto Mira Si Ok Es lo que necesitamos Yo sé que ya no voy a No voy a Sobrevivir Porque no mancha Quién Quién gana en una partida Sola Así que literalmente Yo ya estoy muy jodido Solo quiero Quiero ver hasta dónde llego A ver Listo Que debe estar la llave No No hay nada Vale bestia ¿Dónde carajo Encuentro la llave Para el arma No No hay nada Y me atraparon Vale bestia No hicimos nada A ver Qué pedo No mames Pende Hasta aquí el video de hoy Chicos Si les gustó Denle like Y no olviden suscribirse Así que bueno Hasta aquí Nos vemos Adiós Más